Y atención padres de familia, hoy están iniciando formalmente las inscripciones y reinscripciones de educación básica y de educación media superior. Para los estudiantes de nuevo ingreso tienen que presentar acta de nacimiento, original y copia, una copia de su CURP, certificado de preescolar, certificado de primaria y de secundaria en caso de que vayan a inscribirse al bachillerato, cartillo de vacunación, carta de asignación y NIA. En caso de no contar con alguno de estos documentos tendrán hasta el próximo 20 de septiembre para formalizar su inscripción. El ciclo escolar 2024-2025 inicia ya en una semana, 26 de agosto, tendrá 190 días de clases. Mañana es el último día para realizar este trámite, hoy y mañana son los dos últimos días. Ahí tienen los requisitos, el acta de nacimiento que en el caso de Puebla usted la puede obtener de manera digital, muy sencillo. El CURP también de manera digital, la cartilla de vacunación para los pequeñitos, la carta de asignación donde le dijeron a qué instituto le corresponde, este número de alumno. Y en el caso del certificado preescolar, primaria y secundaria, si todo salió bien académicamente con sus hijos, tendrían que tenerlo. Y si no, les deseamos para formalizar su inscripción, tendrían hasta el 20 de septiembre para entregar todos los documentos. Que no se les pase, entren, hagan este trámite y pues suerte, suerte para todos.